Muy buenas a todos, bienvenidos a otra skin, esta vez se trata de Wukong Dragon de Jade y empecemos, como siempre, por los gritos de guerra. Mejora tus habilidades y luego me hablas, primero mejora tus habilidades y luego me hablas, el baile, y la risa. Vamos a los hechizos, aquí está viendo como es el personaje y como se mueve, aquí le veis, los otros attacks, la Q. La W. Necesito un desafío de verdad. Otra Q. Una E. Otra W. Otra W. Otra Q. Otra E. Y la R. Vamos al récord o la recuperación. Y por último, la muerte. Hasta aquí esta skin, espero que os haya gustado y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.